En cuanto a la música que encuentras en las emisoras no encuentras registro de música vocal siempre encuentra el registro de música instru vocal o instrumental siempre con el apoyo de instrumentos en esta ocasión en voz decide hacer música vocal completamente sin instrumentos solo con lo que te da la voz y voy pisando tu recuerdo vagando por la calle sin saber qué hacer y sin saber qué hacer me llega el pensamiento tu piel tan dulce amándome al amanecer tu piel mojada invaden mis recuerdos y todo lo que anhelo es volverte a tener veníamos del coro de la universidad y nos encontramos para hacer música que empezamos a investigar que existía en eeuu que era percusión vocal y cosas de imitación de instrumentos y dijimos wow esto hay que traerlo aquí a colombia y empezamos fue como a hacer pop y rock pero fue en 2007 que tomamos la decisión de hacer música colombiana únicamente con la voz en el mundo han habido muchísimos ejemplos desde hace muchísimo tiempo por ejemplo en ery percasio en italia abrió un espacio gigante en las emisoras tanto así que en colombia mismo escuchamos música vocal con imitación de instrumentos hace muchos años y de allí comenzó nuestra ganas de poder hacer música colombiana con la voz no he escuchado nunca otros ensambles vocales que interpreten el alegre el llamador la cumbia el bullerengue entonces eso era lo que más me gustaba también sus composiciones que tenían música original que nos funcionaba mucho el entendernos como banda si es decir como como que no éramos tenor contralto no nada eso era como tú eres la batería tú eres el bajo tú eres la trompeta tú eres la voz y pensando en eso como una banda pues se arma el arreglo como si fuera un ejercicio como de creación de entre todos había mucho movimiento pero pero todo como enfocado desde lo coral en cámara en formato de cámara pequeño nosotros lo que tratamos de hacer era romper con eso y decir somos una banda somos un grupo que imita instrumentos con la voz y tratamos de hacerlo más más allá de sólo la onomatopeya de hacer el dum 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 sino buscar el sonido lo más parecido posible al bajo o a la guitarra o a la trompeta comenzamos con al natural que fue nuestro primer disco en donde pueden encontrar una muestra total de las composiciones de en voz de lo que es el grupo en sus inicios de lo que quiere expresar por primera vez luego seguimos con colombian voz que fue un cd preparado para una gira que tenemos en canadá luego grabamos el vídeo de la guachafita y para sorpresa de nosotros tuvo una aceptación rotunda fuera del país la reacción de la gente es lo que nos ha mantenido juntos por todos estos años muchas muchas veces estás cantando y ves la gente que se impresiona a ver la gente que quiere muchas veces en escena la gente viene detrás de escena para buscar los instrumentos en muchos lados mucha gente dice esto es rarísimo yo no lo había visto mucha gente no entiende muchos no entienden porque escuchan instrumentos pero dicen no entienden y otros se sorprenden gratamente por lo que sucede en escena